Trucos, consejos y seguridad, para la sección de Brico Zeta por el Zeta, comenzamos. Consejos, seguridad, afilar sierra. Las herramientas que utilizamos, suelen desgastarse con el uso, ya que las sometemos a duros trabajos. Sobre todo las sierras y serruchos. Por el uso abusivo pierden gran efectividad a la hora de cortar. Sus dientes se deterioran y pierden su afilado. Vamos a dejarlas como nuevas, simplemente con una lima triangular. Colocamos la sierra en el banco de mesa, que quede bien firme. Tener cuidado no dañaros, ya que sus dientes aún están muy afilados. Con paciencia, pasamos la lima poco a poco por sus dientes. Vamos a tener unas sierras como nuevas, en un par de minutos. Cuadros a nivel. El nivel, es una herramienta de gran ayuda para tener todo a plomo y a nivel. Determina la horizontalidad y verticalidad de un elemento. Muy utilizado en albañileria. Pero también para pequeños trabajos. Utiliza el nivel si quieres poner un cuadro. Es muy fácil. Calcula a ojo la altura que quieras que tenga el cuadro. Cogemos un listón y lo situamos en la pared. Colocamos el nivel encima, y cuando la burbuja esté centrada, nuestro objetivo está logrado. Trazamos una linea suavemente con el lápiz. Ya solo nos queda medir la distancia de las embrillas del cuadro y traspasarlas a la pared. Puedes utilizar el mismo truco, para colocar estantes. Circunferencias sin compás. Si necesitas crear una circunferencia para algún trabajo de bricolaje, y no dispones de compás, podemos utilizar cualquier envase que tenga tapadera. También podemos crear un círculo con una cuerda. Atamos en un extremo el lapicero, y colocamos el otro extremo sobre un punto, atado a una tacha de acero. Sin mover ese extremo, rodeamos marcando con el lápiz una circunferencia. Cuanto más cuerdades, más grande será esta. Mesa limpia con papel de periódico. Nuestra mesa de trabajo es lo más importante de nuestro taller. Muchos son los trabajos que realizamos y tenemos que cuidarla. Si vamos a decorar o pintar cualquier cosa, podemos utilizar papel viejo de periódico para no dañarla. El proceso es fácil. Consiste en poner sobre la mesa, papel de periódico para no manchar la mesa si de un trabajo de pintura se tratase. Es bueno también tener un trapo humedecido para limpiar rápidamente, si manchamos con cola. Una buena manera de tener la mesa en perfectas condiciones y sin ningún esfuerzo. Enfriar broca hormigón. Tenemos que utilizar la broca adecuada al material que vayamos a perforar. Si de una pared de hormigón se tratase, utilizaremos una broca específica de buena calidad, ya que son las más complicadas por la dureza de esta. Antes de proceder a taladrar y con velocidad máxima, ponemos el modo percutor. Os dejo un truco para evitar calentamientos de la broca. Pulverizamos sobre la broca y el agujero un poco de detergente. Vamos a evitar que se sobrecaliente y se deteriore la broca. Pulverizando en el agujero, evitamos también atascos y menos polvo. Pulverizando en el agujero, evitamos también atascos y menos polvo.